En tres pasos. En tres pasos. En tres pasos. En tres pasos. Hola, hoy os voy a enseñar cómo cuidar la poncetia en tres pasos. Como veis estamos rodeados de poncetias, hay una gran variedad. Yo os explicaré cómo cuidarla más allá de las navidades. Paso uno, adquisición de la planta. Es muy importante adquirir la planta dentro de una floristería, que no esté expuesta al exterior. Es muy importante que sus hojas sean erectas, que no estén caídas, como esta, por ejemplo, que sus hojas están caídas. Por lo tanto, es muy importante estos dos puntos. Y el tercero sería comprobar que los capullos, es decir, la flor, estos son prácteas, las flores son estas, estos capullos no se hayan abierto en flor. Porque si está cerrada podremos disfrutar mucho más de la planta que si está abierta del todo. Paso dos. Sus cuidados. En el momento de llegar a nuestra casa, a la poncetia, lo primero que nos de hacer es retirar este envoltorio, que es una especie de plástico. Después, el paso siguiente sería colocarla lo más cerca posible de una fuente de luz. Es muy importante que reciba luz, tanto sea natural como artificial. Es muy importante alejarla de las calefacciones y de las corrientes de aire, tanto el aire acondicionado como que haya una puerta y una ventana entre ellas. Y después, lo más importante de todo es el riego. Pensad que el 80% de las poncetias suelen morir por exceso de riego. Debéis regar a menudo, pero cuando la tierra realmente esté seca y con medio vasito de agua será suficiente para una planta de tamaño como esta, o un vaso entero como esta planta de aquí que tenemos aquí delante. Tercer paso, trasplante y poda de la poncetia. Pasadas las navidades, nos podemos encontrar con que la poncetia está en perfectas condiciones. En este caso, solamente tenemos que abonarla y punto, pero si nos presenta la poncetia ya con... Le damos la vuelta y vemos que esta ya comienza a tener síntomas de pérdida de hoja. ¿Qué hemos de hacer en ese caso? Pues trasplantarla a una manceta mayor, de mayor tamaño, con un sustrato más o menos similar al que tiene. También dejar al exterior si vivimos en el litoral, si vivimos en el pre-litoral se deja dentro, dentro de casa no pasa nada, y dejar que pase el invierno. Una vez llega la primavera, lo primero que hemos de hacer, es decir, a mediados de marzo, es coger unas tijeras y podarla todas por encima, todas las ramas por encima del segundo nudo. Esté bien la poncetia o no esté bien. Y en agosto se le ha de realizar otra poda, que consiste en cortarle solamente las puntas, dejarla toda redonda completamente, y de aquí, la segunda brotada que tiene lugar en el mes de septiembre-octubre, nacerán las brácteas, que en diciembre se volverán de color rojo. Para que se vuelvan las brácteas de color rojo en diciembre, necesitamos quitarle cada día, cada día, una hora de luz, es decir, una hora más de oscuridad, desde septiembre hasta diciembre. Y de esta forma, es la única forma que se pueden volver las brácteas de color rojo, si no, se volverán en el mes de febrero. Es muy importante regar poco, regar a menudo, y sobre todo, que en el recipiente donde esté la poncetia, la maceta, no quede ni gota de agua. No es tóxica ni venenosa, pero sí horticante. Y es muy importante que la alejéis de niños y animales. Lo horticante sería exactamente esta especie de leche, este líquido lechoso, y esto, si te lo pones en los brazos, es horticante.